¿Qué es la que, mi gente? Acabamos de empezar un año nuevo, una nueva década, una nueva era. Y si hay una cualidad especial inherente en tu persona, en tu alma, es que el Homo Sapiens, el ser humano, es el único ser que Dios le ha dado la capacidad de poder soñar, de poder proyectarse hacia el futuro, de poder desear ser y hacer y trazar planes para alcanzar esos deseos y materializarlos en su realidad, en este planeta. O sea, que no hay otro ser como tú y que tenga esa capacidad. Y la realidad es que no importa qué edad tú tengas, trazar metas y objetivos en tu vida es algo que desde ya deberías empezar a hacer. Y más si eres alguien que es intencional con su tiempo, con sus acciones, con su impacto, que no quieres simplemente vivir una vida recreativa o una... O sea, tú quieres que tu vida deje un legado y tenga algún impacto, tú necesitas saber cómo trazar metas y objetivos. En este 2020, que te acerquen más al Señor y que te ayuden a cumplir su propósito, su sueño y su deseo en tu vida. Y yo te voy a enseñar cómo hacer eso en este video. O al menos como yo lo hago. Si eso suena interesante, quédate conmigo y vamos allá. Hay tres pasos cruciales para poder trazar metas y objetivos que nos acerquen más al Señor. El primero de ellos es la reflexión. En este paso es crucial recordar las promesas de Dios, traerlas a la mente, que siempre estén frescas en nuestra conciencia. Este es el paso donde nosotros vamos a ir en oración de manera contemplativa, de agradecimiento y buscando dirección. Pero la palabra clave en todo esto es la contemplación. En este paso nosotros tenemos que hacernos preguntas que nos lleven a reflexionar y a entender cuáles fueron nuestras victorias y nuestros fracasos en el tiempo que ha pasado antes de nosotros empezar a fijar metas, antes de nosotros empezar esta actividad. Y dentro de esas preguntas nos podemos preguntar ¿De qué manera ha actuado el Señor en mi vida a través de este último año? ¿Cuáles son mis roles como individuo y cómo los he ido cumpliendo a través de este último año? ¿Cuáles han sido algunas de mis mayores victorias y cuáles fueron mis mayores fracasos en este último año que me llevó a llegar a ese punto? Mi barba, se ve mejor que eso, pero... El segundo paso que tú tienes que seguir a la hora de trazar metas. Y este es como que el más que se le presta atención. De hecho, este se le presta demasiado atención. A veces nosotros queremos entrar en este paso sin haber hecho el primero. Así que este video realmente quiero que tú vayas conmigo y que más que un video de entretenimiento sea una actividad que tú puedas llevar a cabo para poder planificar y desarrollar metas. Tú sabes, estamos hablando bien en serio, mi gente. Yo soy un tipo serio. Yo soy un tipo serio. Nada, el segundo paso es la planificación. Y el error que mucha gente comete es entrar en la planificación sin antes haber hecho la reflexión. Así que primero tienes que irte en oración y buscar contemplar tu pasado, buscar contemplar... De hecho, una imagen que siempre me ayuda en mi etapa de reflexión es pensar en el Señor en Génesis 1. Luego que Él acaba de crear el mundo, ¿verdad? En el séptimo día, Él descansa y dice que Él admira su creación, la contempla y se complace en ella. Dios tomó un tiempo en el séptimo día para admirar su creación, para contemplar lo que había hecho con sus manos. Y de la misma manera, antes de nosotros proyectarnos hacia el futuro, tenemos que tomarnos ese tiempo de reflexión y de admiración y contemplación antes de entrar en la planificación para nosotros simplemente disfrutar de lo que ya hemos logrado o identificar cuáles son nuestras debilidades y flaquezas para que en la planificación y en el tercer paso nosotros podamos ser mucho más efectivos. La planificación. En esta etapa vamos a estar orando por sabiduría, vamos a estar orando por claridad en nuestra visión. Tú ora como se te pegue la gana, tú ora como tú quieras. Pero, pero si queremos ser intencionales en cuanto a esto, es bueno buscar la dirección de Dios. Es bueno ir donde Él con estas cosas y hablar con Él. Y más que ir a donde Él para informarle, ir a donde Él para consultarle qué es lo que Él quiere. Porque a fin de cuentas, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros somos los que necesitamos acercarnos al Señor. Nosotros somos los que necesitamos de su presencia en nuestras vidas. Así que nosotros debemos de tomar la responsabilidad de buscar la dirección de Dios en cuanto a cómo debemos de hacer esto y cómo se ve esto en nuestras vidas. Quizás se vea diferente en tu vida que en la mía. Todos tenemos universalmente esa necesidad de acercarnos a Dios y por eso es importante que seamos intencionales en separar tiempo y espacio para poder hacerlo. Así que oración de dirección por sabiduría, para poder crear la visión, para poder establecer los planes, para poder llevar a cabo la planificación de una manera que podamos confiar que fue Dios quien nos las dio. Porque a veces yo escucho a mucha gente que planifica y después dice Dios me cambió los planes. Ok, pero si nosotros vamos y entramos en nuestros planes buscando dirección de Dios, sabiduría y claridad de visión, pues después podemos tener la confianza de que el plan que tenemos es el plan que Dios nos dio. Quizás Dios te lo cambie, pero si yo tengo la seguridad de que mi plan fue dirigido por Dios a la hora de hacerlo, entonces yo voy a entrar en el tercer paso con más firmeza y con más resolución. Hay un versículo que siempre me gusta compartir cuando hablo de la planificación. Es Proverbios 16.3 que dice Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. De manera que podemos entender que si nos encomendamos al Señor en la actividad de la planificación, Él afirmará nuestros pensamientos, nuestras visiones y nuestras metas y nuestros planes. Hay algunas preguntas que pueden dirigir nuestra planificación. ¿Qué proyectos yo he postergado? ¿Qué proyectos Dios puso en tu corazón que quizás estás postergando, quizás estás dejando para después? Ahorita hablamos de cuáles son tus roles y cómo estás cumpliendo con ellos. Pues ahora en la planificación puedes preguntarte ¿Cuáles son dos cosas que tú quieres alcanzar dentro de cada uno de estos roles? O que tú entiendes que debes alcanzar como un deber cristiano. Y hay algunos consejos que quiero compartir con ustedes para hacer una planificación sana. Y es que le pongas fecha a tu planificación. A menudo nosotros decimos Bueno, yo quiero hacer esto pero no le ponemos una fecha límite. Y no tiene que ser de 12 meses. 12 meses a veces es demasiado y a veces es muy poco. Hay cosas que nosotros podemos alcanzar en 12 meses. Hay cosas que nosotros podemos alcanzar en mucho menos de 12 meses. Por ejemplo, quizás alguien quiera aprender a tocar guitarra. No te vas a tardar 12 meses en aprender a tocar tu canción favorita en la guitarra. Pero hay cosas que te pueden tardar mucho más de 12 meses. Quizás tú quieras, qué sé yo, hacer un canal de YouTube y llegarlo a 100.000 suscriptores. Por lo menos todas las personas que yo he visto que logran eso se tardan al menos 3 años. Así que tiene que ser realístico en cuanto a el tiempo que te va a tomar esa planificación o a esa meta. Y una manera de poder saber cuánto tiempo te va a tomar es consultándolo con alguien que ya lo hizo. Si tú quieres escribir un libro, por ejemplo, llama a alguien que ya escribió y autopublicó o publicó con alguna casa publicadora un libro que tú conozcas y pregúntale más o menos cuánto tiempo le tomó hacerlo y realísticamente cuál puede ser tu expectativa para que así tu planificación pueda ser más precisa. Porque si tú fallas en planificar, si tú fallas en planificar, es como si estuvieras planificando fallar. Así que mientras más precisa sea nuestra planificación, más intencional va a ser nuestra actividad. Es cuestión de poder ser precisos con nuestra planificación. El segundo consejo en cuanto a la planificación es que no te abrumes con demasiadas cosas. A veces nos queremos dirigir en tantas cosas. Yo quiero hacer un campamento de la iglesia y quiero sacar A en todas mis clases de universidad y quiero empezar un canal de YouTube y quiero ser un mejor hermano y quiero construir mi casa y quiero proponerle matrimonio a mi novia. Y nos proponemos tantas cosas que nos abruma tanto que no sabemos ni por dónde empezar ni cuál es el primer paso. Y si conseguimos el primer paso, son tantos pasos que tenemos que dar para alcanzar todo lo que nos propusimos que realmente no podemos dedicarnos a una cosa, ser intencionales con esa cosa hasta que la alcancemos. Así que no te abrumes con demasiadas cosas. El tercer consejo sobre la planificación para tener una sana planificación es que desmenuces bien tus metas. Que sean digeribles, que sean atemibles, que sean cuantificables. Estas tres cosas son bien importantes. Que sean digeribles. Vamos a poner, por ejemplo, la gente dice, ah, yo quiero acercarme a Dios. Pero es una meta tan grande porque cómo tú vas a saber cómo te sientes. Ok, pero yo creo que es más realístico examinar dónde estoy yo ahora en relación con Dios. Cuánto tiempo estoy dedicándole porque obviamente una relación se mide por muchas cosas, pero una de esas cosas es el tiempo. Las relaciones ameritan tiempo para poder ser desarrolladas. Si no hay comunicación, todas esas cosas influyen en la calidad de una relación. Entonces podemos aplicar esas cosas al Señor. ¿Cuál es la calidad de nuestra comunicación? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando? ¿Cuánta calidad realmente hay en el tiempo que yo le estoy dedicando? ¿Qué yo estoy aprendiendo sobre Él? ¿Cómo yo estoy buscando integrarme con gente que me acerque a Él? ¿Cómo yo estoy siendo intencional con mi pensamiento de su palabra? O sea, todas esas cosas son como que maneras de digerir esa meta que es bien grande. Entonces quizás una meta más realística en vez de yo quiero acercarme más al Señor sea, yo voy a establecer un devocional diario y ya ahí tú estás haciendo algo atenible. Tú puedes hacer un devocional diario, pero tienes que ser específico, cuantificable. ¿De cuánto tiempo? Bueno, pues yo voy a empezar con cinco minutos por una semana. La segunda semana voy a diez minutos, después voy a treinta minutos y así sigo subiendo hasta llegar a un devocional diario de cuarenta y cinco minutos. Y entonces ahora tu meta no es yo quiero acercarme más al Señor, es yo quiero establecer un devocional diario de cuarenta y cinco minutos y hacerlo cada día por tres meses. Entonces ya tienes una meta que tú puedes alcanzar, que tú puedes escribir en tu agenda, pasos que tú puedes tomar para seguir y proseguir esa meta más grande que en este caso acercarnos al Señor, pero quizás sea un proyecto que Dios puso en tu corazón. ¿Qué pasos tú puedes tomar? ¿Qué es lo primero que tú puedes hacer? ¿Cómo tú lo puedes dividir? ¿Cómo tú lo puedes segmentar de una manera que sea digerible, atenible y cuantificable? O sea, que tú lo puedas digerir que no te abrumes, que tú lo puedas alcanzar, que no esté fuera de tu límite de recursos, de tu límite de pensamiento y que sea cuantificable, que tú lo puedas medir y tú puedas decir, mira, yo alcancé esa meta. En cuanto a acercarse al Señor, pues la idea es que el año que viene tú puedas pararte y decir, mira, yo estoy dedicándole más tiempo a la calidad y al tiempo y a la comunicación con Dios de lo que yo hacía el año pasado. Por ende, yo siento, quizás tú no sientas que estás más cerca de Dios, pero pusiste el tiempo, pusiste el esfuerzo y te aseguro que en relación con Dios, tu estado va a ser diferente de aquí a un año si tú haces eso. De hecho, en cuanto a ese tema en específico, esta serie de metas contiene tres videos y uno de esos videos se lo dedico específicamente a esa meta de acercarse más al Señor. Así que suscríbete y suena la campana de la iglesia YouTube si no te quieres perder eso, si quieres ver videos sobre Biblia, teología y liderazgo y metas que te impulsen a alcanzar más en esas tres áreas de la vida, este canal es para ti. Y el tercer paso que tú deberías de seguir para trazar metas que te acerquen más al Señor es la acción. Y este paso es el más importante. Tú puedes haber hecho la reflexión más profunda, tú reflexionaste hasta cuando tú eras un niño y cuáles eran tus deseos más profundos y quién eres tú como una persona. Hacho, encontraste tu alma, te metiste bien profundo, te metiste bien duro, bien exagerado e hiciste unas metas, una planificación loco, tú saliste del cuarto con un schedule donde tú planificaste cada cinco segundos de tu vida, cómo tú lo ibas a invertir y qué ibas a hacer con ello. Pero si no pones acción detrás de tu planificación y tu reflexión, tú perdiste el tiempo. Si tu conducta no refleja tu planificación y tu reflexión, entonces no vale la pena establecer metas porque nunca las vas a alcanzar. Se sobreestima la planificación y se subestima el poder de la acción cuando la realidad es que nuestras acciones hablan más que mil palabras. Así que a la hora de hacer nuestra oración debe ser dirigida y de hecho ya cuando entramos en la etapa de la acción, si hicimos bien la planificación, no tiene que ser de 12 meses, quizás tu planificación sea de tres meses, pero pongamos que hicimos una planificación de tres meses. Yo la hago de tres meses porque tú puedes planificar más de una vez en el año, no tienes que esperar año nuevo para hacerlo, pero pongamos que la planificación sea de tres meses, entonces ahora tú tienes que corresponder con tu acción y obviamente como estamos buscando la dirección de Dios en cada uno de estos pasos, pues nosotros vamos a empezar por la oración. ¿Cómo es la oración para nuestra acción? Se puede ver así, porque yo no te voy a decir cómo orar, pero puedes orar por fuerza, por resiliencia, consistencia e integridad. Fuerza porque realmente muchas veces nos vamos a encontrar bien desmotivados para poder perseguir nuestras metas. Resiliencia para que nosotros podamos salir adelante a pesar de las circunstancias, para que podamos perseverar a pesar de lo que se oponga a lo que Dios nos ha enviado a hacer, ¿verdad? Y obviamente su comisión va por encima de cualquier meta que podamos trazar, pero si nosotros integramos los principios de la comisión como fundamento de nuestras metas, entonces nuestras acciones podemos tener la confianza de que van dirigidas en pro de exaltar el nombre de Dios y de expandir sus reinos por consistencia, porque nosotros somos lo que constantemente hacemos y la excelencia no es un acto, es un hábito. Así que nosotros tenemos que hacer de la acción un hábito en nuestra vida y una manera de lograr y alcanzar esto es pedirle al Señor que nos ayude y por integridad, porque a veces queremos hacer tanto que nos perdemos a nosotros mismos en el camino y no nos vale de nada ganar a todo el mundo si perdemos nuestras almas. Así que nuestra integridad de carácter es mucho más grande que cualquier meta que nosotros nos podamos proponer este año. Tú puedes alcanzar lo que sea, pero si como cristiano no está creciendo tu carácter, tus méritos, tus logros no van a ser suficientes para poder limpiar tu testimonio. De verdad que lo peor del mundo es hablar con alguien que ha logrado tanto pero que realmente decepciona como persona y como ser humano. Y algunos consejos que te puedo compartir en este paso es que establezcas disciplina porque siempre los hábitos van a superar las metas. O sea, nuestros hábitos deberían someterse a las metas pero si no hay hábitos no se cumplen las metas. Así que ahí lo tienen, eso ha sido paso por paso como yo hago metas para acercarme más a los propósitos del Señor. Básicamente se resume en estos tres pasos la reflexión, la planificación y la acción. Todo eso debería estar impregnado con reflexión, con devoción y con oración. Todo lo on, todo está on. Para que nosotros podamos acercarnos así más al Señor y a los planes que Él puso en nuestro corazón. Recuerda que Dios pone en ti el querer como el hacer. Así que si Dios puso el querer, tú tienes un deber para perseguir el hacer. Recuerda que esta es una serie de tres episodios que corre por las próximas dos semanas. Así que no olvides suscribirte y sonar la campana para que no te pierdas ninguno de los tres episodios sobre metas, planificación y organización para empezar este año con el pie derecho y meterle mano al 2020 en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Espero haberte podido ayudar. Comparte conmigo cuál es tu meta principal este año aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video sobre Biblia, Teología y Liderazgo. Yo sé que te gustaron mis dibujitos. Está guillado. ¡Gracias!